¿Qué es la actividad sindical? Los miembros de las juntas directivas de los sindicatos gozan de ser los sindicatos. Sin embargo, este suelo se ha prestado para uso. Se ha vuelto impunidad en muchos casos, un amparo para la impunidad, para deducir un santuario para la corrupción, en algunos casos como la teoría funcional. Un inspector del INPEC, les hago brevemente la razón entre el caso. Tenemos el acta de audiencia del proceso de acuerdo sindical del 14 de junio de 2011, entre el INPEC y un funcionario de un 2, que es una junta directiva de los sindicatos. El individuo reconoce y afirma que fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de favorecimiento de la fruta de precios, algo que es de una gravedad motónica. Y se le condena, nomás en accesorio, de inhabilidad del ejercicio de funciones públicas. La sanción de primera instancia, señor presidente, no es el 14 de septiembre de 2006. La sanción de segunda instancia que ratifica la primera instancia, lógico, es del 1 de septiembre de 2009. El juez reconoce que el delito constituye una causal para dar por terminada la vinculación de funcional al INPEC. ¿Qué ha decidido el juez? El juez reconoce la justa causa, pero como prescribió, no procede el levantamiento del juez sindical. Pero entre la primera instancia y la segunda instancia que confirmó la sanción a este inspector del INPEC, este inspector se hizo nombrar en una munda directiva de un sindicato, amparándose del juez sindical para protegerse de la sanción de desvinculación del INPEC, de tener accesorios por favorecimiento del juez de precios. Tenemos la normal certificación de que el demandado fue nombrado entre las directivas de una seccional sindical, en justicia, entre las dos sustancias, entre las dos sentencias. ¿Qué podemos concluir de este caso? Es un solo caso. Aquí hay una idea de la justicia que entorpece a la lucha contra la corrupción de algunos sindicatos. Una adecuada y pésima gestión lamentable en el mando administrativo por parte de las oficinas del INPEC responsable de este tema, que no presentaron la demanda al tiempo, y al no presentar esa demanda al tiempo, el juez dijo que estaba prescribida y que no procedía al levantamiento de sus clínicas. Pero también es cuestionable la interpretación que hace el juez en esta decisión. Y hay un problema aquí, que lo ha mencionado varias veces el senador García, que es la contradicción que existe en nuestra legislación penal, que dificulta muchas veces las interpretaciones que hacen los jueces de la Corte.